Aquí vamos Vamos a ver cómo se desarrolla esta wea Oh, ella me agarró, ok, no importa Me sigue agarrando, ok, no importa Ok, yo te agarro a ti No, ya sé Ok, ok, bien Bien, ok, perfecto Cargamos Eso No le hace, no le hace Hija, what the fuck con ese Eso Pataditas abajo y se arma Siempre se arma con pataditas abajo Cuando no debería de hacerlo Oh Dios ¿Ese lag? ¿Se trabó? ¿Se creyó el juego? No, no se creyó el juego Pero sí podría haber lag Pero no Definitivamente fue internet de ella O fallo de los servidores en general De Street Fighter A la bomba no se le teme La bomba se baila En una siguiente partida Esta vez en contra de un Ken Con quien presiento La voy a cagar De sobremanera Pero pues bueno Vamos a ver Cómo se desarrolla ¿Verdad? Todo puede pasar Oh no Oh shit Oh shit No mames La estoy cagando demasiado Ya me gano Bueno, no Ya se me ganó el primer round Pero sí se va a armar Ok ¿Es somero? 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 ¿Se hace el combo? ¿Es somero? ¿Es somero? Oh, perfecto Es lo que yo quería Ken Es somero It's completely possible Ok Ok, se arma Pensé que se armaba No ya se No ya se ¿Es somero? ¿Es somero? Oh shit Pensé ¿Es somero? ¿Es somero? ¿Es somero? Oh yeah De regreso Ken ¿Es somero? Adiós Ese chamaco No se anda Con mamada Shit La cagué Ah, lo hizo muy bien Sí le sabe al Ken Solamente tuvo mala suerte Hace rato ¿Es somero? Oh, y pensé Pensé que se venía La remontada Pero no Probarás las consecuencias De calentar Al gran maestro Roshi Oh, no mames Oh, como la estoy Cagando con esto ¿Es somero? Oh, no Please Oh, y la cago Siempre En la patada baja No mames Shit Te la estoy cagando En la patada baja Demasiado Oh, y la patada baja Este uno me acostumbró A dar patada media Cuando es alta Y me hizo T-Bag Dios santo ¿Cómo me caga Que me hagan T-Bag? Me gustaría poder humillarlo Ahorita Me encantaría Poder humillarlo Ahorita No sé si sea posible Pero vamos a intentarlo No mames ¿Por qué? ¿Por qué el stun? ¿Por qué el stun? Y todo porque tú la cagaste No mames Es somero Es somero Todo por cagarla ¿Vieron cómo literal La acaba de cagar Por hacer T-Bag? Literalmente No me ganó Por hacerme T-Bag Porque yo tenía el stun Y no me ganó Por hacerme el T-Bag Ahora sí te daré Lo que te mereces Una golden putiza Es somero Es somero Ok, no, ya sé ¿Eso? ¿Lo atrapo? Ay, pensé que lo atrapaba No importa Eso, mero Adiós No puedo creerlo Qué satisfactorio Literalmente No me ganó Por hacerme T-Bag Tómala Ay, Dios Cómo disfruté Esta victoria ¿Vieron? O sea Ay, cómo la gente no aprende Literalmente No me ganó Por hacerme T-Bag Amigos No tenía que hacer esto Me vine a las Rankeds Literal Solo porque no Encontraba Partida Porque literal Solo no Encontraba Partida Ya este En las casuales Y tuve que venir A Rankeds Pero no Pero no estoy feliz No estoy Nada Feliz No mames No mames Hijo de eso Está muy nervioso Es que les juro Que está mucho más nervioso Ahora Porque aparte Son Rankeds Pero está bien No manches Hoy me la conectó Toda Dios Se arma Se arma Ok, claro que sí Here we go No voy a perder este round Es que si pierdo este round Ya perdí ya partido Eso mero Ay, no manches ¿Vieron eso? Oh, Dios santo Estaba demasiado nervioso No lo puedo creer Lo hizo muy bien Ay Cuando me dijeron Que habría pericos No me imaginaba esto Creo que Es la misma RMica De hace rato Creo Pero pues ahora Nos encontramos en Rankeds Lo que lo hace Más Jocosón Y me siento peor Por este vato Eso mero Oh, Dios Me salió muy bien Ay, lo siento Amigo Eso mero Lo siento Oh, Dios Lo siento Amigo Ay, amigo Lo siento mucho Me siento Demasiado mal De que Te toque Así contra mí Oh, Dios Oh, se la está haciendo Se la está haciendo Muy bien Oh, ok Se la está haciendo Perfecto Se vendrá el comeback De la vida No creo Oh, Dios Es este El comeback Más perfecto Que haya visto Dios santo Me la aplicará Y me hará un Super comeback Eso Oh, Dios Todo se me dio miedo Casi me hace un comeback Pero perfectísimo Casi, casi Uy, pero logramos hacerlo Pero bueno, amigos Lo que aprendimos Es que nunca de los nunca Debes hacer T-Bag Akuma Se mantuvo serio Firme Y me palició Así que bueno, amigos Pues hasta aquí el video de hoy Ya saben que pueden seguirme En Instagram Como Si les gustó el video Pueden darle like Suscríbanse Y hasta la próxima